Peugeot 309 GTI. Este modelo empezó a comercializarse en 1987, cuando se es presentada la carrocería de tres puertas de este modelo. Dentro de las versiones deportivas GTI vamos a tener varias variantes. Una con culata de 8 válvulas y otra con culata de 16 válvulas. En la variante GTI básica, que es con culata de 8 válvulas, realmente es la misma mecánica que estaba montando el 205 GTI. Un motor tipo SHU 9JA barra K de 1905 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas, culata de 8 válvulas como dijimos, alimentado por inyección y con aspiración natural. Con esta configuración tenemos una potencia de 130 caballos. El modelo va a montar, entre otras cosas, unas defensas y unos aletines específicos del modelo GTI. La defensa va equipada con cuatro luces, dos de largo alcance y dos de niebla. Llantas de aluminio de 15 pulgadas y tenemos frenos de disco tanto en el eje delantero como en trasero. Los delanteros son ventilados y los traseros son maduros. Aparte, en el interior encontramos dirección asistida, cierre centralizado y elevalunas eléctricos. El volante y el pomo son específicos y tenemos asientos deportivos que en opción podían ser de piel. Aparte, tenemos un alerón en la parte trasera y después tenemos cristales tintados y ventanas laterales traseras que pueden abrirse de forma remota. El techo de corredizo panorámico era un opcional. Esta variante tenía un peso de 930 kilos. La velocidad punta eran 206 kilómetros por hora y el 0 a 100 lo hacía en 8 segundos. De esta variante, también según qué mercados, tuvimos una versión catalizada que rendía 122 caballos y que, lógicamente, las prestaciones eran algo más menores que en esta versión de 130. La variante GTI 16 válvulas empezó a comercializarse en 1989 y estuvo en producción hasta 1993. Teníamos una mecánica de cuatro cilindros en línea, 1905 centímetros cúbicos, pero en este caso con culata de doble árbol de levas y 16 válvulas. Estaba alimentado por inyección y la aspiración era natural. La denominación de este motor es el XU9J4, que genera una potencia de 160 caballos. En este caso, esta versión 16 válvulas tiene un poco más de peso que la versión anterior. Estamos en los 975 kilos. Teníamos también una velocidad punta de 220 kilómetros por hora y el 0 a 100 lo haría en 7,8 segundos. El equipamiento va a ser muy similar a la versión GTI normal. Lo vamos a distinguir, en el exterior, por el anagrama GTI 16 en la parte trasera. Y después, en el interior, va a tener el volante tapizado en cuero. También, según mercados, tuvimos una variante catalizada que rendía 148 caballos. Ahora ya en el mercado de clásicos, las unidades de 8 válvulas las tenemos en torno a los 10.000 euros aproximadamente. Y las unidades 16 válvulas, pues están en torno a los 15.000-16.000 euros, siempre circulando y con papeles en regla.